Hola, aquí estamos con Bárbara Leisinger y bueno, pasó lo que iba a pasar, se agotó Maxi Vital, se agotó también Multi Omega, pero esperamos a partir de mañana tener un anuncio. Les queremos contar que además estamos desarrollando nuevos productos, nos han pedido mucho el que desarrollemos probióticos y también colágeno, así que vamos a tener novedades respecto a eso. Y con respecto a todas las personas que nos compraron, Barbarita, queremos darle las gracias por haber confiado en nosotros, por haber comprado, hemos hecho todo nuestro esfuerzo en que los despachos lleguen en los tiempos que deben llegar, las preventas estén atentos a la fecha comprometida que nos comprometimos a entregar los productos que llegarán en esa fecha junto con los demás productos que también compraron y aquellos casos que nos han mandado mails, que ha habido algún tipo de descoordinación, los hemos estado llamando por teléfono y esperamos que en el corto plazo se solucione todo. Así que muchas gracias por la confianza. Así que eso, una vez más, muchas gracias por confiar, porque la verdad la compra da cuenta de eso, de que creen en nosotros, que comparten nuestra filosofía respecto de los suplementos éticos. Pensamos con Bárbara que las personas deberían recibir por su dinero vitaminas y minerales y no recibir celulosa, ni colorantes, ni azúcares, ni otros componentes que no son vitaminas ni minerales. Por eso decidimos llamar a nuestra línea vital suplementos éticos. Están fabricados en un laboratorio en Chile que tiene certificación, nos vamos a hablar, Bárbara, que tiene certificación y tiene registro de la FDA, de la Food and Drug Administration de Estados Unidos. Así que vamos a seguir investigando, vamos a seguir viendo qué otros suplementos podemos incorporar para que sean una solución, para que tengan una mejor salud. Así que muchas gracias. Y estamos abiertos también a qué necesitan, qué les gustaría. Exactamente, compartamos qué les gustaría tener y cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida, sobre todo cuando las canas empiezan a aparecer y nuestro cuerpo ya no funciona igual. Así que los invitamos a ser parte de este proyecto, de este sueño que desarrollamos junto con Bárbara. Que tengan una linda tarde. Recuerden, hoy día termina el Cyber Week y tenemos precios especiales. Los productos que no están disponibles los vamos a hacer un aviso a partir de mañana. Pero si necesitan algún suplemento de los que les mostré el otro día, aprovechen de comprar hoy día porque se acaba el Cyber a las 23.59 y los precios vuelven a su nivel normal. Así que eso, no se pierdan la oportunidad. Un abrazo desde el sur. Chao. Un abrazo. Chao. Chao.